La Orquesta Sinfónica del Estado de Aragua ofrecerá este viernes un concierto en el Anfiteatro del Hotel Maracay, el cual contará con la participación de la reconocida cantante aragüeña María Alejandra Rodríguez. El día viernes a las 7 de la noche en los espacios del Anfiteatro del Hotel Maracay, los esperamos con una velada, un concierto espectacular a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado Aragua acompañando a María Alejandra Rodríguez. María Alejandra Rodríguez no solamente es una bellísima cantante sino que además es compositora, es cantautora de todos los temas inéditos que se van a presentar. Es un género de música venezolana que incluye no solamente la canta canción sino que también el merengue venezolano con una gran influencia del jazz, del pop y del bossa nova. La cantautora Maracayera se paseará por diversos géneros musicales pero enfocada principalmente en la música venezolana. Voy a estar cantando merengues, valses, contradanzas, un poquito de pop jazz que son las influencias que yo he adquirido a lo largo de mi carrera como cantautor y como pues intérprete. Tengo cinco discos a mi haber, he participado en festivales internacionales como Viña del Mar, festivales de jazz en Francia y he estado cantando en eventos en espacios culturales en Miami y Nueva York, siempre por supuesto exaltando nuestra música popular venezolana. La orquesta será dirigida por el maestro Enyu Peña y la entrada para este concierto será de 50 bolívares las cuales estarán a la venta en la taquilla del anfiteatro.